Música 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 Por el sábado más, solo que no te sienten Bailabas y reías, caminabas junto a mí Yo ya no sé qué hacer Hace meses que no te logro ver Y no sé qué más decir Hace años no te veo Siempre al día y el mes de a mí Siempre mar y siempre gris Ahora el sol se negaría Y yo sé Yo quiero un ladrillo triste Hace meses que no te logro ver Hace meses que no te logro ver Sus calzones amarillos me dan a pasar y la hacen suspirar al andar Yo amo a barranco a tancarle la suerte Las caras que sueltan sonrisas me fistan Señor caballero Bolívar Y ahora reside en Argentina Y cual José Antonio se acerca con una sonrisa de esquina Tallada con coca y la de esquina Tallada con coca y la de esquina Pero esta será la última vez Pero esta será la última vez Como aquella vez y la vez de mi sexo extraño Mis maron con coca y la de esquina la piel de ella, niñita, gallita, grima, con un corazón de buena tu estima, al lado de la plastilina, mira las flores, sal y sigo, mira las flores, sal y sigo. Quiero hacer canciones lindas, quiero tener amigos y amigas, ir y comer en sus casas, y cantar en sus papias, quiero poder cocinar contigo, quiero salir, cantar contigo, y amos a tus ojos, y sentir tus ojos, la ta 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 ta, la ta ta ta, la ta 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 ta. Pero ya no ha sido esa noche y no puedo verte Ya nada de comer la red Quiero hacer personas lindas, quiero hacer amigos y amigas Y 15 sus casas, y 15 sus parques Y el colegas y la coquí, y el salín, y la coquí Ya nos salen tus ojos y el salín, y el salín, y el salín Y el salín, y el salín, y el salín En el día no sobra que no te vi Puedo verte Na, 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 na En el día ¡Gracias! Te invitaría a comer, pero no tengo dinero Saldría contigo, pero no sé qué dirían tus amigas Te miraría más, pero no sé cómo sonreírte Te diría qué siento, pero eres inalcanzable Sería lindo que me expliques qué te pasa Sería lindo que me expliques qué te pasa Te invitaría a comer, pero no tengo dinero Saldría contigo, pero no sé qué dirían tus amigas Te miraría más, pero no sé cómo sonreírte Te diría qué siento, pero eres inalcanzable Sería lindo que me expliques qué te pasa Yo sé qué sí es el amor y sé que sí saldrón a mí saldrón a mí saldrón a mí saldrón a mí ¡Gracias! 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 Los caballos corren cuando apareces tú Las sombras cerran cuando apareces tú Me desespero por sentirte cerca a mí Cuando apareces, cuando apareces tú Cuando apareces tú Cuando apareces tú Las sombras cerran cuando apareces tú Lloras tan sola que sentirás Cuando apareces tú Cuando apareces tú Debes ser tú Debes estar ahí para ti Cuando apareces tú Cuando apareces tú Cuando apareces tú ¡Gracias!